Seguimos en la tarde de UNIRIO TV, habíamos anticipado antes de la pausa que íbamos a charlar ahora con uno de los hombres de la casa, Diego Cedriani, integrante de la Secretaría de Extensión de nuestra universidad, la bienvenida y el saludo. ¿Cómo estás Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va Marcelo? Bueno, gracias por estar acá, por charlar estos minutos con nosotros. Hace unos días vino el Willy, ¿sí? Rodríguez, hablamos cuestiones técnicas más finas respecto de las estadísticas y este curso que se dictó en el marco de un convenio que se ha suscripto entre nuestra universidad y el CISPREN, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la prensa y la comunicación. Desde Extensión, ¿cómo articularon esto, Diego? Hace un año empezamos a trabajar algunas propuestas que tenían que ver con la hipótesis que en la sociedad se está viendo de la influencia que tienen los medios de comunicación y las redes sociales, en relación no solo a la socialización sino a la influencia en cuanto a los contenidos, cómo se procesan esos contenidos y sobre todo esto de la aparición de los datos, cuáles son las fuentes, qué es lo que miden los datos. En ese marco es que organizamos este curso que tiene por lo menos dos partes. Una, la relación entre lo que científicamente se hace cotidianamente acá en la universidad, hace muchos años que venimos trabajando la cuestión de las estadísticas, en este sentido de la estadística social y la relación de eso con el otro aspecto que es el periodismo, que le llamamos el periodismo de datos. En ese sentido, a veces aparece una disociación entre lo que aparece oficialmente y lo que realmente se mide, o cómo se interpreta esa información que aparece oficialmente o no. Entonces la idea era debatir acerca de estos procesos, cómo es que se miden, cuándo se miden, cómo se realizan esos procesos de medición, tanto de las estadísticas oficiales como de otros aspectos, y poder formularnos nuevas preguntas a partir del debate acerca de cómo se hace la medición estadística de lo social. Pero también fue surgiendo ahí en el curso esta cuestión de cómo trabajamos los datos. Entonces, en ese sentido es que proponíamos que cada periodista pueda manejar las bases de datos, que son públicas, de acceso público, y adquirir herramientas para procesarlos a esos datos y mostrar la información. Sobre lo que vos decías, y bueno, a uno le consta, ¿no?, en carácter de participante, es una gran cantidad de información la que llega, que por ahí solamente es muy poca la que termina conociendo la luz, por así decirlo. Sí. O haciéndose pública. Sí, y eso no depende solo del periodista ni del medio, también depende de cómo nosotros vemos la realidad. Por eso decíamos problematizar la realidad, no solo desde el punto de vista del periodista, sino también de lo que pasa realmente. La estadística y la medición y la forma de medirlo es una fotografía que se hace en un momento determinado y no es la realidad en su totalidad. Pero los componentes que surgen de la lectura de los datos, de cómo se procesan esos datos, dan una mirada mucho más importante. Nosotros insistimos mucho en componer una situación. Los datos tienen que ayudar a componer una situación. Y esa situación se compone a partir de las preguntas que nos hacemos. Entonces, la idea es problematizarnos más acerca de esas preguntas que venimos haciéndonos para profundizar tanto los datos como los debates que damos como periodistas, pero también como institución universitaria acerca de lo que pasa en la realidad. Claro, perfecto. No voy a decir nada nuevo. Un dato, una cifra, se transforma en relevante o no según justamente el resultado que arroje. Hablamos de la pobreza en la Argentina, 16 millones de pobres, y ya con eso ya tenemos para debatir un rato. Sí, pero además ese número tiene personas atrás y esas personas tienen situaciones que no es solo la situación de pobreza. Por eso insistimos mucho en que una persona pobre, una persona desempleada o cualquiera es una tragedia en sí misma, pero además hay un conjunto de factores que no son solamente esa situación de no tener trabajo o de no tener una vivienda. Hay otros factores que la estadística social ayuda y este periodismo que intentamos hacer que indague más allá del dato en sí mismo, que hay otros factores más que ponen a esa situación en mucho más conflictiva aún, porque lo que muestra el dato no es el conflicto. El dato muestra la fotografía de ese momento y de esa situación aislada, pareciera, de un conjunto de conflictos que no es así porque la sociedad constantemente está en esos conflictos. Diego, a veces hemos escuchado que es bueno conocer estos datos, manejar las estadísticas, siempre se habla de manera más que agradable, si cabe el término, para alguien que es un estadista, que maneja todo con minuciosidad, mucha información. Ahora, cuando nos dicen que hay que manejar estos datos, sobre todo para que después quienes tienen que tomar decisiones a través de políticas públicas lo hagan, nos queda la sensación, y esto ya puede ser muy subjetivo, de que los datos a veces van por un lado, y el diseño o desarrollo de políticas públicas van por donde en definitiva quiere quien está a su cargo en el Ejecutivo. Pero eso depende de las relaciones de poder que hay, tanto entre la sociedad organizada, con sus diferentes ramas, por eso al curso asistieron no solo periodistas, sino estudiantes de comunicación, personas de otras organizaciones sociales, como de sindicatos, y cómo ponemos en juego esos datos, no solo en relación al diseño de la política pública, sino en relación a nuestras propias organizaciones, a nuestro propio sector laboral, como el sector de los periodistas, a cómo como universidad aportamos a eso, y además cuál es la vinculación que es constante entre lo que las organizaciones de la denominada sociedad civil reclaman. No es lo mismo el reclamo acerca de la situación de la pobreza, que incluye un montón de elementos como es la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Pareciera que la pobreza en sí misma fuera algo que se podría resolver si algún dirigente político toma la decisión de hacerlo, pero también depende de cómo nos organizamos como sociedad para combatir esa situación que no es solamente lo de la pobreza o la de la desocupación. Sí, hay que escarbar un poquito más. Sí, escarbar un poco más. La idea, la intención del curso es brindar más elementos acerca de eso, porque a veces parece aislada la interpretación que hace el periodista de determinados datos o cómo nos viene procesada esa información. La difusión y la puesta en público de esos valores no implica que después haya un procesamiento por parte tanto del periodista como de la sociedad. Entonces tratamos de componer esa situación no solo del dato, sino también de luchas que hay constantemente de las organizaciones sociales, de los gremios, de diferentes sectores de la sociedad. Mira, estamos justo, perdón que lo traiga a colación, pero estamos haciendo un curso de comunicación estratégica para más de 100 trabajadores estatales en todo el país y estamos poniendo en juego esto también, no solo de la estadística, de cómo nos aparecen los datos, cómo nos aparece la realidad, sino también qué hacemos desde las organizaciones para esto, organizarnos para dar vuelta a esta situación. Si no, nos transformamos en meros repetidores. Sí, o investigadores, académicos, que hacemos muy buenos informes o hacemos un procesamiento de la información y le presentamos a la sociedad aislados de ella. Por eso la idea es formular nuevas preguntas e intervenir como periodistas en una función social que tenemos, intervenir en la realidad mostrándola y además proponiendo debates acerca de esa realidad. Eso es todo un ejercicio y un desafío, ¿no? Porque los tiempos, el día que estás esperando mensualmente el índice de inflación respecto del mes anterior, estás ahí al límite y esperando conocer cuál es la cifra para compararla con la interanual. Bueno, todas las cuestiones que por ahí forman parte de un circuito ya al que estamos habituados y habría que tratar de bucear de otra manera. Sí, nosotros propusimos al cierre del curso que todos los periodistas y los que han participado definieron temáticas, trabajarlas conjuntamente. De hecho, uno de los pedidos fue continuar con este curso del año que viene. Recordemos que este tiene dos instancias más, que es en Villa María y en Córdoba, a partir del sindicato vamos a hacer esto antes del fin de año en una de las dos localidades y en la otra probablemente el año que viene. Pero la idea es ir teniendo una base estadística a cada uno y trabajar temáticas que nos permitan que cuando aparece el informe no tengamos solo el dato de eso, que será desocupación, pobreza, será la canasta básica, lo que sea, sino tener un recorrido, por lo menos anterior, los últimos tiempos, para que los periodos no sean tan acotados. Porque si no, parece que hoy el trabajo en negro en Río Cuarto es el 34%. Y en realidad eso viene existiendo desde hace un conjunto de años y si uno se va hacia 20 años atrás, quizás eso se mantenga como constante. Ahora el porcentaje no implica la magnitud. Y la magnitud es que cada vez más personas, más número de personas individuales están en esa situación. Bien, perfecto. Y respecto de lo que vos decís con relación a que el porcentaje no representa la magnitud, la dimensión real, esto es como para pararse un ratito y repensarlo, porque digo, hace muy poco la gobernadora de Buenos Aires explicaba que la pobreza seguía porque aumentaba la población. Como para tratar de digerir o masticar algunas respuestas que nos pueden dar a veces como periodistas. Sí, además para indagar por qué eso, no por qué lo dijo y quién lo dijo, pero cada año 200.000 personas aproximadamente ingresan al mercado de trabajo, solamente por cumplir años. Y porque van buscando trabajo. Y eso no está contenido en esa estadística por ese porcentaje. La interpretación de los datos después queda a función de cada uno de los actores políticos. Lo que nosotros proponemos es indagar un poco más acerca de qué es lo que capta ese dato cuando se hace y además reflexionar sobre eso, que implica sumar los desocupados que ya existen más los nuevos que buscan trabajo. En ese caso para dar respuesta a lo que vos planteabas. Sí, sí, sí. En el plano institucional, Diego, ¿esto posiciona de alguna manera a la universidad? No como una institución que viene a echar luz ni a pararse arriba del monte y decir esto se hace así, sino como uno de los deberes, los roles para los que estás justamente. Sí, y además ponernos en un plano de iguales que siempre tratamos de hacerlo entre las necesidades, lo que podemos aportar desde lo técnico y desde lo académico y desde lo científico. Además, lo metodológico es muy importante. Nosotros insistimos con esto de que las magnitudes que se miden y cómo se miden y cuál es el proceso. Muchos de los que participaron del curso planteaban esto de no conocer cómo se hacía la encuesta permanente de hogares o los censos poblacionales, también está en esto de la vorágine del periodista o la vorágine de las organizaciones en tomar lo que viene y darlo por hecho. Nosotros tratamos de indagar un poco más y hacernos nuevas preguntas, como por ejemplo, cómo podemos intervenir en esa realidad como periodistas, como estudiantes de comunicación. Hubo un encuentro este fin de semana de estudiantes de comunicación donde el sindicato, el CISPREN participó y la actividad es a demanda del sindicato y el sindicato propone estos debates que vayan más allá de por qué estamos como estamos y por qué estamos como estamos en un corto periodo de tiempo. Hay razones estructurales que vienen de años, hay razones que son coyunturales y poder indagar sobre eso y poder problematizarse sobre eso. Bien, se supone, decías vos, que habría una segunda parte de lo que es esta propuesta. Estamos trabajando con el sindicato, la propuesta terminaba este año en estas tres sedes, Río Cuarto, Villa María y Córdoba. Estamos definiendo la fecha para hacerlo en Córdoba y Villa María y salió de los propios participantes del curso, más allá de un trabajo que vamos a hacer en este mes y medio que queda del año donde cada periodista o grupos de periodistas definieron temáticas que les interesa abordar. Estamos definiendo con el sindicato posiblemente una segunda instancia que sería el año que viene con otras temáticas que pueden ser abordables como por ejemplo el Producto Bruto Interno, cómo se mide, cómo es que se relevan datos acerca de las cuestiones económicas, estructurales del país y que no hemos podido abordar en esta primera instancia que hemos realizado. Bien, perfecto. Temas que son de interés, digo, y de una realidad, no sé si acuciante, pero que nos toca ahí muy de cerca. Sí, además verlo como una cuestión general, no es una cuestión solo ni de Río Cuarto, ni de la provincia de Córdoba, ni de Argentina. Hay problemas estructurales que nos involucran a todos los latinoamericanos en una coyuntura muy difícil que estamos viviendo. Encima los días que estamos pasando. Y los días que estamos pasando que nos afectan, pareciera que no nos afectan, pero en realidad tienen que ver con lo mismo y que nos ponen en una situación en donde no sabemos o no nos aparece de cuál es el camino y tampoco de las razones de por qué llegamos a esto. Pero hay modos de medirlo, hay modos y formas de abordarlo, las temáticas, sin caer en las opiniones. Hay datos que apoyan esas opiniones, después cada uno puede opinar, pero hay datos estructurales que arrastramos desde hace mucho tiempo y que nos permiten abordar esta situación y apoyar esa composición de la situación. Bien, perfecto. Diego, gracias. Algo para agregar respecto de estas cuestiones que nos sensibilizan y mucho, ¿no? No, estamos a disposición, venimos trabajando con esto que te contaba recién del CISPRE, pero también con esta capacitación que estamos haciendo con ATE. Esto surge también de un trabajo que venimos haciendo con los profesionales, con la FEPUC, la Federación de Entidades Profesionales de la Provincia de Córdoba, y como Secretaría estamos dispuestos a trabajar con cualquier equipo que esté haciendo estas investigaciones, venimos desarrollándolo en un apoyo a los equipos de extensión, a los equipos de investigación, a los equipos que hacen las prácticas sociocomunitarias, más allá de esto que aparece visible ahora. Exacto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y por supuesto acá siempre disponibles. Bueno, muchas gracias. Así hablábamos con Diego Cedriani, uno de los integrantes de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de nuestra universidad, sobre estas estadísticas sociales, este periodismo de datos que se pretende al menos que no sean solamente cifras, sino que apunten a la reflexión, a indagar y a seguir indagando, y no solamente a quedarnos con algún dato como para reflejarlo y que así termine la cosa. Muchísimas gracias por habernos permitido compartir esta entrevista. Hacemos una pausa, en un ratito seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!